Siempre me olvidar ¡Mereza! Estás perdido Yo no te superar Estás perdido Así me dejaras Sabiendo que me hagas Te miras con los ojos Te miras con los ojos Te miras con los ojos ¡Oh, sí! ¡Oh, sí! ¡Oh, sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Oh, sí! ¡Piquito! ¡Muy bien! ¡A la vez! ¡A la vez! ¡A la vez! ¡A la vez! ¡Qué verdad! ¡No me faltan acá para allá! ¡Vamos! ¡No me faltan, pero! ¡No me faltan acá para allá! ¡No me faltan acá para allá! ¡No me faltan acá para allá! Lo que me pasó es, ¿no? ¡No me faltan acá para allá! Solo mi herido Así me dejara Saber que nunca me quedas por otro Llorar Yo no caminar ¡Empezó! ¡Empezó! Yo no ¡Hola! ¡Suscríbete con tu nombre! ¡Suscríbete con tu nombre! ¡Y arriba la lucha de mi corazón! ¡Suscríbete con tu nombre! ¡Suscríbete con tu nombre!